Luego de cinco fines de semana bajo el modelo del acordeón, el comercio y la ciudadanía tienen un respiro. Hasta el lunes 17 de mayo, día en el que la gobernación anunciaría las medidas que estarán vigentes la próxima semana en los 125 municipios de Antioquia, incluyendo a Medellín, rige el toque de queda nocturno entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, horario en el que también estará vigente la ley seca. Hasta las 10, bares y restaurantes podrán tener abiertas sus puertas a los comensales como parte de la nueva etapa de reactivación económica que inició en el departamento de Antioquia. Estamos muy contentos por los restauranteros, esperamos que cumpliendo los protocolos de bioseguridad puedan activar la economía y recuperar el empleo que se ha perdido. Durante el fin de semana usted también podrá visitar centros comerciales y realizar diligencias bancarias, eso sí, no olvide cumplir los protocolos de bioseguridad y la rotación del pico y cédula vigente hasta el lunes y que hoy regirá para las personas cuyas cédulas finalicen en números impares, mañana para los dígitos pares y el lunes 17 de mayo de nuevo para los impares. Ya viene la dicha, que ya podemos salir tranquilos, relajados. Yo personalmente pienso que no estamos haciendo nada, porque si nos cuidamos cinco semanas que veníamos cuidándonos y vamos a estar este fin de semana, como si nada, pues me parece que tiempo perdido. Del autocuidado dependerá, según las autoridades, que los horarios y las medidas se continúen flexibilizando. Gracias.